Recientemente Arcángel soltó un comentario que puso a dudar a muchos ya que mencionó lo siguiente Los puso a ponerse dos relojes, pero en verdad siempre se ha visto mal Y sabemos que los más conocidos en el género por ponerse dos relojes son a Noel el Alfa Pero hora después de este comentario, Brian Myers puso lo siguiente a sus historias de Instagram Humildad con el que lo es, con quien no es humilde me pongo arrogante Y al que habla mierda, cantante sos gente así A los 22 años tú no estabas así cabrón, no me ronques, cállate porque lo que hablas es mierda Y dio mucho de qué hablar porque recientemente Myers montó a Arca en el ritmo de Wow Sin embargo no se le vio a Arca en las grabaciones del video oficial ¿Será que estos dos tuvieron problemas? Déjamelo saber en los comentarios Por otro lado, muchas personas empezaron a correr el rumor de que Osuna y Six Night están grabando un tema juntos Entonces fue cuando Osuna opinó al respecto Vive tu vida y no se ha presentado ¿Qué es featuring de Six Night? ¿De qué coño? ¿Tú me has visto a mí? ¿Colaborando con Tigre? No, entonces Vaya de ahí coño ¿Y esa cotorra tuya? Dice que featuring con Six Night, mire coño Me vuelve a mencionar esa vaina y va a tener problemas conmigo, oíste Si es la última, la primera vez, muchacho, el coño, que tú me menciones de Six Night ¿Quién coño es ese palomo? No me estés mencionando a mi gente, oíste Yo soy yo, no me menciones gente No estamos gente Hoy me levanté, mira que no estoy en gente, coño No me estás hablando de que, mire Que caravate consisten, ay mire coño Si es la última, la primera vez que tú me hagas esa pregunta aquí Para que no tengamos ley, oíste Karol G encendió las redes con candente foto digno para un Vladimir A continuación, el relleno Quería darle las gracias a mi gente, porque La mujer traiciona tiene 9 millones de views Y para él se tiene 18 El IG se está rompiendo Gracias a fucking Muntelo Muntos más no se peinan porque es domingo Mira que hora es Te digo ahorita Disculpen Si, es mi madre La chef Tienen que entender algo El aguacate Viene de ahí